Ah, estoy que, estoy que me lleva, estoy que me lleva la chota, pinche Javier, me expulso del grupo, y el muy gato, no me quiere invitar, me expulso de todo porque perdimos, pinche niño, rata, así que vamos a, vamos a esperarlo, no, pero primero le voy a llamar, hijo de la granja, vamos a ver si contesta el perro, que más vale que le conteste, Ay, hijo de la granja, perro, desgraciado, estoy que me lleva la chota, estoy que me lleva la chota, ya, ya me invito, te amo chiquita, gracias, gracias por la indicación, ya murieron, ya, ¿cuántas kills? Ya llegó el crack, ya llegué, putos, putos, ya llegué, al chile se pasaron de p***, este güey se pasó de p***, yo salgo y, eh, terminaron el grupo y yo, hijos de la granja, te enojaste, te enojaste, no, güey, ya iba a llorar, te ardió, te ardió, te ardió, te ardió, te ardió, ah, mi cuquita, Haz directo ya, cámara, ¿pa' qué? Ya contestó la morra, nada más puso una cara sorprendida, ya déjale, listo, ya déjale, listo, ya, déjale, listo, bueno, ya, 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 nada más, nada más, ponle un like, ya, ponle un like, ya, ponle un like, va, Ya me eliminaron de los grupos de Fortnite, todo por hacer mi spam, ay, cayeron el pico, espérenme, 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 güey, es que quiero compartir, pero no me salen ya, Caí en tu pico, el ano, bien sabroso, cállate, 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 ahí va gente, con el ano bien sabroso, mijo, qué güey, amigos, caí aquí, tengo mucho miedo, retirada, Por qué no reímos, de que estás bien rico, papacito, seas mamón, Se la rifas, para hacer así, tan, tan descarado, así de decirle en la cara que se la rifas, Pues así nomás, tenía más gente aquí arribita, eh, mis perros, ¿hay gente? Sí Amá, ya llegué Está acá arriba, está acá arriba, brother Sigue bailando, hijo de tu p***, madre Güey, no sabe ni qué hacer Güey, no sabe ni qué hacer Güey, no sabe ni qué hacer Duy, no sabe ni qué hacer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, pero sí, sí hay gente, sí hay gente F***? F***, amigos Amigos, rápido Rápido, 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 rápido Aquí arribito, aquí arribito Alguien que me re incidents ¡Istabias! a ver cállense, cállense, quiero ver si no hay si, si no, no, no viene por andar fingiendo río a mi, río a mi déjamela acá, ¿no? ay, que gente se pone después de que lo revivimos no, no de su p*** no tiene miniatura aquí hay un vato, sí no es cierto, no, no tengo hay un vato ahí, hay un vato ahí hay un vato ahí ya lo vi, ya lo vi mi perro, mi perro ahhh, mi perro eres el mejor pinche p*** ¿por qué no me revives? no, revivirme se llevó el botiquín el perro todavía yo lo necesito güey, se robó el botiquín al Paco le dicen el valloso deja eso ay no, m****, hijos de perra los odio ¿te ardió? ¿te ardió? ¿te ardió? ¿te ardió, copio, o qué? ¿te ardió? ¿muy ardió? ando bien excitado, güey, así que que hagan cuidado qué p***, güey es nuestro Bobby, hola, hola ¿estás teniendo este imbéciles? no, güey, ¿cómo crees? ¿qué es tu, chido, güey? ya no le voy a hablar güey, quedó como p***, hijo no, güey, no, m benefío ¿quién es tu el digre? ¿quién es tu en directo? el 2x dice huey me siendo p*** al media hue ¿quién p*** al amigo? ¡Ese güey! ¡Ay, me excitó! ¡Ay! ¡Ay! ¡No m***! ¡Qué pasó! ¡Ya me enojé! ¡Estoy harto de sus homosexualidades! ¡Ay, me excitó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Ando bien excitado, eh! ¡Así que tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Es nuestro Bobby! ¡Hola! ¡Sigue diciendo que estás bien! ¡Que estás bien caliente, güey! ¡Sigue diciendo! ¡Te quemaron! ¡Te quemaron! ¡Te quemaron! ¡Oh! Güey, ¿cómo que hola? ¿Estás en vivo? ¡Hola, bebé! ¡Creo que ya es hora de que! Bueno, a ver, voy a completar mi reto de poner no sé qué cuánta mamada ¡No m***! ¡Los odio! ¿Por qué no me avisan? ¡Ahora sí que avísenme! ¡Bájate, p***o! ¡Mira, puede que tengas! ¡Aquí hay un imbécil! ¡Aquí hay un imbécil! ¿Dónde están? ¿Qué hacen allá? ¿En qué momento bajaron? ¡Vente, Paco! ¡No mames, imbécil! ¿Quién te manda irte solo? ¡Mis perros! ¡Mis perros! ¡Mis perros! Es que ya me enojé con ustedes ¡No m***! ¡Los odio! ¡Ahí andan exhibiendo, ¿no? ¡Que creen que gracias por exhibiendo! ¡Ya voy, ya voy! ¿No te estaban reviviendo? ¡Mami me parecía que te estaban reviviendo, wey! WTF WTF ¡Ahí hay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oigan! ¡Ya volví! ¿Qué le pasa a la esquina? ¡Lo mataron! ¡Ya me voy yo también! ¡Ya me voy! ¡Lo mataron! ¡Dios mío! ¡Ey! ¡Le dio yo eso a FK! ¡No seas mongol! ¿Cómo te pones a recargar? ¡Ay, güey! ¡Lo iba a remotar! ¡Pégale! 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 ¡Joooo! ¡Vente! ¡Vámonos! Voy al baño y regresa en un rato Güey, me dijeron que juego del culo ¿Qué procede? ¿El juego del culo? ¿Y si estabas en directo? Sí, güey, estoy en directo Güey, de mamada ¿Qué te dijeron del patrón? ¿Cuál vato? Nadie ha comentado eso, güey Mira, crack Mira, mira Vamos a tener una platica sexual Bueno, sexual no porque Te pones a gemir Así que no ¿Qué te está viendo? ¿Qué perros te están viendo? 10 personas En Facebook Mis perros, ojalá y se vayan Váyanse perros O los insulto A ver, insultalos, hijo de tu puta madre ¿Veis? Ah, no Tuve un francotirador ¿Me puedes creer eso? Quédate Mataron a Paquito Podre Podre Paquito F*** Güey, ¿qué pudo? Te la rifaste, Fernando Ya lo maté, güey Ya yo, hijo, no me lo frijan Tiendelo Nadie quiere dar el río Tiendelo, yo, hijo Me voy en grieta, eh Como la quiera ver Ah, otra vez No maramos, Paco Es que no lo veo Oh, joder, se finge a la madre Entre dos me dieron, eh Por eso así me pasó, mija Y ya, vámonos Vamos a hacer el impuesto Que viejo Javier A ver, aviéntate, ¿qué pasa? A ver si puedes volar A ver si puedes volar No, no quiero volar, güey Vuela, vuela Vuela, vuela Güey, ¿sabes qué? Me falta un fusil La que te decía, te hacía bullying Con la que dabas bien mandilón Es que hay que me mató, bro, güey Lanzale un brazucaso Es que hay que no lo puedas matar, eh Sí, un brazucaso, un brazucaso Y ahí muere, ahí muere ¡A tu casa! Ahí está, ahí está ¡Se lo cogieron los zombies! ¡Déjenme, putos! ¡Tú ya valiste! ¡Ya ahora lo hizo! ¡Vámonos, te veo en el lobby! No, güey, voy con Javier Ya valiste, ahora sí ¡Oh! ¡Qué distracción! Eso es ser un strike ¡Ay, vete a la verga! ¡No, Javier! ¡La chosta que te parió! ¡No, güey! Díganle que ya salga, por favor ¡Ve! Ya sale ¡No mames! Déjale Marco a ver qué pedo ¡Vámonos al lobby, vente! ¡¿Por qué no dispara?! ¡¿Por qué no dispara?! ¡¿Tu madre entera?! Y ahora sí Ya dispara ¡No mames! ¡Qué chotada la verdad! ¡No, ya se cogieron al Flavio! ¿Dónde está ese pendejo? WTF, ¿en qué momento se fue? Ya te vi, ya te vi, perro ¡Es tu lagazo, compa! ¡No mames! ¡Ese güey se mamó! ¿Vieron? ¡Ja, ja, ja! ¡La virga! No sé cómo salí vivo de esto Sinceramente ¡Viste zombie perroso! ¡Me va a matar un zombie! ¡Me va a matar un zombie! Yo no me lo permitiría ¡Se mamaron, la verdad! ¡Wey, cómo hice eso! Ahora necesito un botiquín, algo ¡Wey! ¡Ay no, ni de pedo voy, ni de pedo voy! No tengo vida Y mi compa, el pajero ¡Ahí! ¿Quién sabe dónde ha de estar el hijo? Se chota mal A la verga, creo que llamé la atención ¡Ah! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sí! He hecho esto rápido Dejamos esto A ver, vamos a lanzacohetes Y nos vamos Con el... Sí, con el fusil ¡Ah, estoy bien, pendejo! ¡Estoy bien, pendejo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Otra vez! Sí, ahí me acordé que... Ahí un güey dejó una moto No me digas que se la llevó Algunos centímetros más tarde No, 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 no te metas ¡No, estoy bien, pendejo! Sería una mamada que llegara No, no llegué, güey No llegué, no llegué Adiós a mis cuatro kids bien vergas ¡Ah, me dolió la mera cuca! Y todo por culpa del pinche Flavio ¿Dónde estabas? ¡Ay, hijo de la manga!